Más de 350 marcas poblanas van a participar en la Feria Internacional de las Franquicias que se organiza ya en el World Trade Center de la Ciudad de México a partir de este 2 de marzo. Y para conocer cuáles son las perspectivas de crecimiento para las franquicias, especialmente después de un periodo tan difícil como la pandemia, le agradecemos mucho a Mari Carmen Ramos, directora de la Feria Internacional de Franquicias, que se una a esta videollamada para platicarnos precisamente de esta vertiente de negocios aquí en Puebla y en el país. Mari Carmen, muchísimas gracias por aceptar esta videollamada y háblanos de estas marcas poblanas que van a participar en esta Feria Internacional de Franquicias. Buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias a ti, Luis Fernando, por invitarme a tu programa, por brindarnos este espacio y saludos también a toda tu audiencia. Pues sí, te platico de la Feria Internacional de Franquicias que se va a realizar en la Ciudad de México los días 2, 3 y 4 de marzo. Esto se realiza en el World Trade Center de la Ciudad de México. Te cuento, Luis Fernando, que a lo largo de estos 3 días, la gente que nos visite va a poder hablar hasta con 150 marcas diferentes. Imagínate poder platicar en un solo piso, en un solo lugar, hacer tu investigación con todas estas marcas. Quien quiera visitarnos puede registrarse en feed.com.mx. Por si quieren dar un vistazo, ya pueden ver ahí el directorio de algunas marcas que van a estar presentes. Y pues digo, antes que me lo preguntes, te quiero presumir de una marca que todos ustedes conocen mucho, que es Agua Inmaculada. Mira, ahí está en pantalla, que cada evento, que es cada año, están ahí con nosotros representando muy, muy bien a tu estado. Otra marca que está por ahí también de Puebla es Anduchísimo, que tiene poco que nació y van muy echados para adelante para hacer crecer su negocio. Y después de estas marcas, que sí, efectivamente son muy conocidas por todos nosotros, Mari Carmen, ¿en qué situación se encuentran? ¿Cuál es su panorama? Te decía yo, porque especialmente después de la pandemia, muchas franquicias, pues las vimos cerrar. Muchas tiendas, muchas marcas, que pues no soportaron, especialmente aquellas dedicadas, por ejemplo, a la comida, que les fue muy difícil poderse mantener. Y que ahora, con esta nueva normalidad y esta nueva tendencia de negocios, que pues la pandemia nos está obligando, pues tal parece que las franquicias siguen siendo una buena opción de inversión, Mari Carmen. Por supuesto. Mira, esto que apuntas es una realidad que se vivió, que fue el cierre temporal de varios negocios, porque el confinamiento así lo pedía. Pero sucedió algo, un fenómeno muy interesante, Luis Hernando. No desaparecieron las marcas. Sí hubo negocios que cerraron o que cambiaron de ubicación, pero también hubo otros que se reinventaron, que tuvieron que aprender nuevos modelos para brindar sus servicios. Fueron pocos los que de plano no pudieron brindar servicios de ninguna manera. El tema específico que mencionas de alimentos y bebidas, fueron los primeros en adaptarse al delivery y también algunos al drive-thru, que ahora pasas en tu carro y recoges los alimentos que ya pediste. Muchos aprendieron a utilizar aplicaciones, pero además otros también aprendieron a valorar la importancia de poder estar en la parte de la convivencia y demás. Entonces, se fueron adaptando a lo mejor a tener menos afluencia, al tener divisiones en las mesas. Vamos, sí hubo muchos cambios, pero como bien lo dices, se demostró la fortaleza de una franquicia, donde si dicen que dos cabezas piensan mejor que una, bueno, en una franquicia hay algunos sistemas que tienen hasta 140 puntos de venta, por ejemplo, ¿no? Y esta aportación y esta necesidad de permanecer en el mercado hizo que tuvieran fortaleza. ¿En qué situación se encuentran ahora? Así como dicen algunos, como dicen, te agarran el pañuelo para llorar, otros se ponen a vender pañuelos. Y la verdad es que hubo de todo y te puedo decir que la mayoría de las marcas se mantuvieron al frente fuera en ferias de franquicias en línea o incluso en piso. Te puedo decir que nosotros tuvimos evento en año 2019, en año 2020, en año 2021, en año 2022. Sí tuvimos que hacer protocolos de sanitarios y sí tuvimos que hacer ajustes de ampliar los pasillos y todo lo demás, pero seguimos adelante, Luis Juanano. Sin duda alguna. Y son 300, más de 350 marcas que nacieron aquí en Puebla, que sirven al mercado poblano y van desde los alimentos hasta qué rubros. Mira, de los rubros que ustedes en el estado tienen, el principal para ustedes en un 30%, diría yo, es el de alimentos y bebidas, ¿no? Y ustedes lo saben, cafetería en cada esquina. Eso es que ni qué. Si vas a Puebla, una garantía de que vas a comer bien. Entonces, ustedes son líderes en la parte de alimentos y bebidas. Le sigue un poquito como el comportamiento nacional, la parte de salud, belleza, cuidado personal. Todo lo que hoy en día conlleva con el que tú tengas bienestar en general, sea psicológico, sea físico, sea cosmético, cosmiátrico, médico, etcétera. Todo eso es el que ocupa como un segundo lugar. Y después sí ya tienes otros rubros como el tema de servicios financieros o servicios en general contables, etcétera. Y ya vienen otros, ¿no? Comercio especializado y demás. Pero ustedes, el liderazgo lo tienen al 100% en alimentos y bebidas. Y para los inversionistas, Mari Carmen, que tal vez nos estén escuchando, hoy por hoy el poder contratar, el poder afiliarte a una franquicia para hacer negocios, ¿sigue siendo un tema difícil, un tema donde te vas a encontrar con nos, con peros, con muchas condiciones? ¿O se ha facilitado para el inversionista también el poder adquirir una franquicia? Sí, pues mira, hay mitos y realidades, ¿no? El mito a veces puede ser que es pura magia. Yo les digo, sí, sí hay magia, pero no milagros. Sí hay que trabajar. Finalmente es un emprendimiento. Y la ventaja que sí tienes es que no te vas a arriesgar a los todos. ¿Dónde lo compro? ¿Cuál es la mejor opción en cantidad, calidad, el precio, etcétera? O sea, eso incluida la parte de publicidad y demás, te lo resuelve tu franquiciante. En ese sentido, tú vas muy bien. Me preguntabas también sobre el tema, bueno, no sé si conlleva esta tu pregunta, pero en el tema riesgo, pues hay un menor riesgo. Siempre que tú emprendas, vas a tener un riesgo mínimo en ese emprendimiento, pero a través de la franquicia este riesgo se reduce. Sí vas a tener que seguir un proceso, diferentes pasos para elegir la franquicia que sea más adecuada para ti, porque insisto, es magia, pero no es milagro, ¿no? Y ya exagerando un poquito que es magia. En realidad es que tú tienes el apoyo de tu franquiciante en varios sentidos, desde la asistencia técnica, cuando a lo largo del contrato se te atore alguna duda, como la apertura, el poder encontrar el local adecuado para esa franquicia. No es nada más aquí cabe o en mi casa tengo un local, sino si realmente está en la mejor ubicación en la que conviene para que este negocio tenga éxito. Y son diferentes cosas que se tienen que considerar siempre que tú vas a adquirir una franquicia. Siempre, pero además, como nos lo cuentas, Mari Carmen, suena bastante seguro, digamos, para aquellos inversionistas, pues que van a tener la garantía de que su negocio, de que ellos no van a estar solos en el negocio, sino que toda una cadena de producción les va a ayudar a tener éxito incluso. Sí, esto que mencionas es bien importante, Luis Fernando. Hablabas tú de garantías. La garantía que puedes tener es que te van a ayudar. La garantía es que el negocio ha sido probado. Y diría yo que solamente habría garantía de éxito solamente si cumples al 100% con los preceptos de la franquicia. Porque si te ubicas en un lugar que te dijeron ahí no, haces unos gastos o te inventas gastos y costos que te dijeron esos no ahora o no se hacen, no son necesarios, tú los haces. Te pones el sueldo millonario y todo eso, pues tú solito estás contribuyendo a que el negocio no prospere. Por eso es que debes de permitirte guiar y tú mismo debes de saber si eres idóneo o no para una franquicia. Porque realmente se trata mucho de seguir lineamientos, procesos, horarios de trabajo, esquemas de trabajo, inventarios y varias cosas. Alguna vez un franquiciatario me decía, es que no me dijeron que tenía que hacer inventario y es bien cansado. Si es parte de, ¿no? En ese negocio particular es parte de la tarea que tienes que hacer, pero pues si tú quieres hacer negocio y que te vaya bien, pues hacer como hizo el franquiciante, como llevó el negocio al éxito y te va a pasar la receta. Te va a compartir cómo hacer tú también para que te vaya bien. Realmente es un equipo, Luis Onani. Pues esas condiciones y otras podemos encontrar en esta feria, en esta feria internacional de franquicias que se va a organizar allá en la Ciudad de México, en el World Trade Center, este 2, 3 y 4 de marzo. Nos decías, Mari Carmen, hay una forma para los interesados, para los inversionistas en poderse inscribir. Claro. Entras a la página www. El www ya no se usa, pero es como sabemos que estamos entrando a una página y escribes las siglas FIF, de Feria Internacional de Franquicias. FIF.com.mx, es bien importante el MX y te lleva a la página de la feria. Ahí en el lado superior derecho dice botón registro en rojo. Le das clic, llenas tus datos. Ahorita está al 50%, ahorita te cuesta 150 pesos. El costo normal de entrada es de 300 pesos, ahorita está en 150 pesos. Estamos esperando 12 mil visitantes y no es cosa menor hablar de 150 marcas en piso. Esto es bien importante, les ahorra un año de trabajo a aquellos que quieren invertir. Pero si me permites, antes que otra cosa, pues tenemos un ciclo de conferencias también. Vamos a tener conferencias que van orientadas a negocios 100% en temas de mercadotecnia, de finanzas, de administración de negocios, etcétera. Y una sección especializada en franquicias para que tú sepas qué tienes que hacer si quieres convertirte en franquicia, si eres o no eres franquiciable, también cómo puedes elegir la franquicia. Y para algunos estudiantes que siempre nos visitan, tenemos un tema especial para ellos que se llama el ABC de las franquicias. Y pues como puedes darte cuenta, va a estar muy interesante, va a haber mucho por hacer durante los 3 días. Y sería muy bueno que se vayan programando para a lo mejor 2 días de visita. Quien pueda 2 días, mejor. Y quien de plano vaya un solo día desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí está, una buena oportunidad de inversión. Muchísimas gracias, Mari Carmen Ramos. Y vamos a estar pendientes este 2, 3 y 4 de marzo, ahí en el World Trade Center, cómo se desarrolla esta Feria Internacional de Franquicias. Es que de entrada pues ya sabemos que es garantía, gracias a la Asociación Nacional de Franquicias, además a las Cámaras Nacional de Comercio, la Canaco, que pues en todas las ciudades también está convocando a esta próxima Feria Internacional de Franquicias. Mari Carmen, muchas gracias. Gracias. Pues los esperamos pronto aquí en Contigo Puebla, hasta pronto. Gracias Luis Fernanda, hasta pronto. Gracias. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Daily Motion. Además, estamos contigo a través de CTV en el canal 25 de Telegram. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.